El Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo noveno. Después de las grandes celebraciones de la Pascua, que tuvieron su culminación con la solemnidad de Pentecostés el día de ayer, ahora volvemos a esa segunda etapa del tiempo litúrgico llamado ordinario. Recordemos que la liturgia cubre todo el año. ¿De qué manera? Hay dos celebraciones que son realmente grandes. La celebración de la llegada de Cristo a esta tierra que va precedida por el Adviento y que tiene su celebración en Navidad. Y luego la otra gran celebración es la salida de Cristo victorioso del sepulcro y de esta tierra, conduciéndonos a todos a la gloria del Padre. Esa es la Pascua que va precedida por la cuaresma y que va a ser el centro del tiempo llamado Pascual. Por eso tenemos cuatro tiempos litúrgicos que llamamos fuertes. Tiempo de Adviento que va seguido de Navidad, tiempo de Cuaresma que va seguido de Pascua. Esos son los cuatro tiempos fuertes. Adviento y Navidad se refieren a la llegada de Cristo a nuestra historia, a nuestra tierra. Y Cuaresma y Pascua se refieren a la salida de Cristo, el retorno al Padre, retorno victorioso, que es el motivo de nuestra alegría en el tiempo llamado Pascual. Esos son los tiempos llamados fuertes. Pero luego hay otras semanas, el número de 33 o 34, que son lo que corresponde al tiempo llamado ordinario. Cuando termina el tiempo de Navidad y antes de que empiece la Cuaresma, ahí hay unas cuantas semanas, esas semanas son tiempo ordinario. Y cuando termina Pentecostés y termina el tiempo Pascual y antes del Adviento, del siguiente año litúrgico, ahí hay muchos meses, que son los que estamos empezando ahora, desde ahora hasta el próximo Adviento, vamos a tener nuevamente tiempo ordinario. O sea que el tiempo ordinario se vive en dos fases. Una primera fase es entre Navidad y Cuaresma. La otra fase es entre el tiempo Pascual, cuando acaba con Pentecostés, y el nuevo Adviento, que ya vendrá muchos meses después. Y después, normalmente hacia fines de noviembre, tenemos el tiempo de Adviento. Esas son las dos etapas en las que celebramos el tiempo ordinario. Y conviene recordar que lo llamamos tiempo ordinario, porque es el tiempo en el que vamos llevando un orden. Esto de tiempo ordinario no quiere decir que no tenga calidad, como cuando decimos que una cosa es muy ordinaria. Sino que tiempo ordinario es el tiempo que lleva un orden, porque es el tiempo en el que vamos recorriendo los Evangelios, vamos leyendo por orden los Evangelios, para contemplar también por orden la vida de Cristo. Hoy, por ejemplo, tenemos un texto del capítulo noveno de San Marcos. ¿Por qué estamos en el capítulo noveno de San Marcos? Porque en la primera fase, en la primera etapa del tiempo ordinario, ya leímos varios capítulos de San Marcos. Y ahora retomamos esa lectura de San Marcos, hasta prácticamente completar el Ministerio Público de Cristo en San Marcos. Después de Marcos, vamos a empezar con San Mateo. Esto lleva un orden, es tiempo ordinario. Y después de que terminemos esos pasajes que son más propios de San Mateo, entonces vamos con San Lucas. Y después de terminar esa lectura de Lucas, terminará también el tiempo ordinario y vendrá el nuevo año litúrgico. Estas cosas, es bueno conocerlas para apreciar la hermosura que tiene nuestra Iglesia Católica, para apreciar, como lo he dicho tantas veces, la manera como la Iglesia quiere enseñarnos, como quiere que nosotros estemos bien alimentados. Es una verdadera madre y quiere que nosotros, sus hijos, estemos muy, muy bien alimentados. Destaca en el pasaje de hoy esa frase que dice ese hombre, yo tengo fe, pero dudo. Podríamos decir que la fe que él tenía era una convicción en su cabeza y la duda que él tenía era una herida en su corazón. Y es notable como Cristo, tratando con tanta misericordia a este papá que tenía un hijo enfermo y además poseso, tratando Cristo con tanta misericordia, con tanta dulzura a este hombre, hace que por una parte sus pensamientos y sus afectos se unifiquen y por otra parte le ayuda para que sane esa herida en su corazón, esa especie de desconfianza. Pidamos al Señor que nuestros pensamientos y nuestras convicciones vayan siempre juntos y que Él sane las heridas que quizás tenemos en nuestra fe. Amén.